Y vamos a partir, está todavía tibio Y vean que riquísimo Este es el de nuez Que queda fantástico Y vean nada más que delicia El de chocolate Queda espectacular Hola amigos Y ahora amaneci con unas ganas de comer Una deliciosas galletas De chocolate y de nuez Que te van a encantar, son súper fáciles Sin gluten, súper saludables Y perfecto Y aquí tengo lo que es una taza de harina de coco Puede ser la harina de tu preferencia La que tú tengas en casa Media taza de harina de avena Perdón, de almendra Harina de almendra La que tenemos aquí Vamos a agregar cuatro juguetitos de stevia Dame la molida Al gusto Para que le dé ese sabor delicioso A nuestra receta Vamos a ir mezclando esto Integrandolo perfectamente Súper saludable Y deliciosas Estas galletas Riquísimas Que se hacen tan fácilmente Y que son perfectas Y veamos Una vez mezcladito Vamos a agregar Una cucharada de vainilla Vamos a agregar Un huevo Y seguimos mezclando A una mezcla Mezcla le voy a agregar Media cucharada de cacao de polvo Le voy a agregar Cuatro cucharaditas De chispas de chocolate Sin azúcar A la otra mezcla Le voy a agregar Cuatro cucharadas De trocitos de herniz Al cual vamos a ir Integrándolos Y de acuerdo A lo que nos pida Le vamos a ir Agregando leche Primero vamos a intentar Integrar Y agregamos un poquito De leche Nada más Muy poquita Para que nos quede Perfecta la pizza Hacemos el mismo proceso A la de nuez Integramos Integramos Y agregamos un chorrito De nuevo de leche Muy poquita Porque recuerda La de chocolate Tiene el cacao en polvo Entonces Necesita más líquido Que esta de más Para tener cuidado En la leche E integramos Y por último Agregamos Media cucharadita De aceite De coco Sólida Bien servida A cada porción Le agregamos Lo mismo Y de nuevo Lo integramos Y bien con las manos Recién lavadas Levemente húmedas Vamos a hacer Nuestras Bolitas De galleta Y así haremos Hasta terminar Y perfecto Tengo mi horno precalentado Durante 15 minutos Cierro Y programo A tiempo Que es De 17 a 20 minutos A 180 grados Y ya a partir del mes Vean nada más Que delicia De mes Al cual Lo vamos a A probar Mmm Y el de chocolate Mmm Y quedan tan especiales Te las recomiendo Muchísimo Súper Súper Deliciosas Espero Las prepares Que te van a encantar Gracias Y te veo En el siguiente video ¡Gracias!